La Reserva Nacional La Felipa se encuentra al sur de la localidad de Ucacha. Fue declarada Reserva en 1986. Por encargo de la provincia, investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto iniciaron talleres participativos para la elaboración de un plan de gestión de este ecosistema. Es un proceso de planificación dentro de las áreas protegidas, de las áreas protegidas creadas por la provincia que lo que trata de hacer es ordenar en el tiempo y en el espacio todas las actividades y las estrategias que se tienen que hacer dentro del área y en todo el contexto del territorio para poder lograr los objetivos de conservación del área protegida en sí, en este caso la Felipa. Y en este camino la provincia hace dos años ya empezó con el programa de apuesta en valor de las áreas protegidas de la provincia de Córdoba y en ese contexto va contratando de alguna forma consultores en general de unidades académicas que puedan llevar adelante ese proceso de planificación y que termine en lo que se llama el plan de gestión que es un documento donde están todas las estrategias, las actividades plasmadas en ese documento. Este taller es el inicio de ese proceso donde lo que hacemos es juntar saberes científicos conglomerados en cuatro horas para poder hacer un diagnóstico de cómo está hoy la Felipa cuáles son sus problemáticas y poder definir algunos puntos de enfoque que se llaman valores focales de conservación que nos permitan ir anclando esas estrategias y acciones que van a estar plasmadas en el plan. Nosotros trabajamos bajo el concepto de planificación participativa entonces nosotros recurrimos a actores claves que están en contacto con la reserva que tienen algún vínculo para poder construir con ellos esas estrategias y acciones porque creemos que la apropiación de la reserva y del interés y de las actividades que ellos están haciendo en ese lugar permite que esa implementación de ese plan de gestión sea mucho más factible en el tiempo que está previsto. Yo soy José Prioto, soy Vice Director del Instituto de Ciencia de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente que es un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Conicet son uno de los siete institutos que tiene la universidad que se crearon en los últimos años y nuestro instituto está centrado principalmente en lo que es el área de la geología y la biología con un fuerte impacto en la parte ambiental que lo vincula directamente justamente con este proyecto de plan de gestión de la Laguna de la Felipa nuestros institutos, los institutos de Conicet y de la universidad que vinculó con la universidad son institutos que tienen un gran componente de ciencia básica ¿no es cierto? y en donde se forman recursos humanos de grado, de posgrado y en este tipo de proyectos lo que permite es bajar ese conocimiento y toda esa experiencia al territorio porque tenemos que tener en cuenta que un plan de gestión como este tiene un fuerte impacto a nivel de la localidad de Ucachi, de la región y de todo lo que es la matriz productiva de esa zona pensando que es una zona que tiene agrícola o ganadera muy importante pero que también tiene que tener un aspecto que es la conservación entonces dentro del instituto hay muchos grupos que trabajan pensando la actividad productiva desde el punto de vista de producir pero con conciencia en relación al medio ambiente y esto es una oportunidad fundamental de bajar eso al territorio porque es justamente que la gente del lugar se apropie de esos conocimientos y pueda conservar ese lugar ya sea para fines recreativos, para fines educativos y bueno, básicamente es la bajada al territorio de la investigación básica Yo soy Tomás Méndez, guardaparque de la Reserva Natural La Felipa y bueno, ahora estamos acá en la Universidad de Río Cuarto trabajando en el primer taller técnico para llevar adelante el plan de gestión que se está haciendo para la Reserva La Felipa Son un poquito más de 1300 hectáreas y el objetivo principal de conservación es el pastizal pampeano la geografía del pastizal pampeano y una laguna de alrededor de 500 hectáreas que es una de las más grandes del sistema del Arroyo Chucul La Felipa sí es conocida por la laguna que en realidad es una laguna de un sistema de lagunas que se llama un rosario de lagunas concatenadas donde solamente una está protegida como figura legal que es la Felipa y también conserva los relictos de pastizales naturales de la región pampeana tiene un contexto, una matriz muy productiva así que el trabajo hacia afuera es bastante importante para poder conservar el sistema en el cual se encuentra esa laguna fue creada en el 86 como Reserva Natural de Fauna con aquellos conceptos primarios de lo que era un área protegida hoy el área protegida conserva no solamente fauna sino todo el ecosistema que está asociado a la laguna y a esos pastizales La fauna, lo principal es la avifauna la fauna relacionada al ambiente acuático a las zonas inundables y al pastizal pampeano eso es lo principal como ejemplares por ahí especies bandera que se le llama tenemos al puma, al yaguarundí que son los mamíferos más grandes, más representativos que son especies que conservando esa especie podemos conservar muchas otras más de menor tamaño y no tan visibles pero principalmente la avifauna es muy rica y es lo que genera mayor atracción para el lugar hay un sector destinado que bueno, ahora tenemos que terminar de acordarlo en este taller pero sí, donde la gente puede venir a pasar un fin de semana, un día, una tarde hacer observación de aves, caminata en algún sendero principalmente también la pesca en la zona de la laguna en la zona únicamente hay un sector permitido y bajo normas para esa actividad pero hoy por hoy hasta tanto en cuando esté más avanzado el trabajo en el plan de gestión hasta ahora el uso público está mucho más restringido no está abierto a la comunidad como queremos que pase en primer lugar para el sitio específico hay un proceso de invasión biológica muy importante de especies arbóreas sobre los pastizales están cambiando la estructura de ese sistema pasamos de tener pastos a tener árboles así que eso impacta mucho en el elenco de la biodiversidad la más importante es la acacia negra que se ha esparcido mucho y ahora en las últimas vidas hemos visto que el olmo que también es una especie bastante agresiva también está avanzando sobre esos pastizales a nivel más regional como te decía esto es una matriz productiva y la agricultura tradicional que se ha venido haciendo en estos años ha secado muchos de esos cuerpos de agua que se unían a esta laguna para convertirlos en agricultura en campos productivos por lo que el sistema en general está como sufriendo ese impacto y está como medio agonizando así que bueno la idea un poco es poder trabajar codo a codo con los vecinos que son los productores y ver de qué manera podemos empezar a restaurar y recuperar esos ambientes que son humedales dentro del contexto de la tan bombardeada proyecto de ley de humedales a nivel nacional la importancia de justamente de estos vínculos que existen entre un organismo como el CONICET la universidad y la oportunidad de generar estos ecosistemas que es justamente estos ecosistemas para que se puedan aprovechar este tipo de de convocatorias para realizar estos planes de gestión porque por acá por ejemplo acá participa la provincia participa la universidad participa el CONICET y participa el Consejo Federal de Inversiones que a nivel nacional o sea que sin la posibilidad de tener estos institutos de doble dependencia eso sería mucho más dificultoso entonces son varias instituciones que están participando y por lo tanto creo que eso tiene un valor muy importante y es a la baja del territorio justamente es decir lo que se va a traducir en el bienestar de la gente de la región esta reserva un valor muy importante que tiene es que conserva uno de los biomas o paisajes por decirlo de alguna manera menos conservados del planeta que es la llanura y el pastizal pampeano se lo considera como que tiene menos valor paisajístico la llanura pampeana que digamos que es un pastizal llano que por ahí la selva misionera o la sierra y la cordillera o los lagos del sur entonces solo el 3% de todas las áreas protegidas del mundo solo el 3% conservan el pastizal entonces es la más afectada y la más degradada además de que la frontera agropecuaria digamos donde más trabajó y más modificó el ambiente es el pastizal pampeano porque es el más productivo entonces además de ser el menos conservado es el más degradado donde más ha avanzado el hombre en la agricultura y en la ganadería entonces esta reserva es de las pocas que conservan ese ambiente natural histórico como era antes el pastizal pampeano entonces tiene un valor enorme por ese sentido estoy súper contento de haberme podido sumar en este momento donde se está llevando adelante el plan de gestión que es algo importantísimo para cualquier área protegida que es la herramienta básica para poder funcionar de las áreas protegidas contar con un plan de gestión la reserva data del año 1986 y recién ahora en el 2023 se está desarrollando un plan de gestión así que es un hito más que importante y me encanta digamos haber tenido la suerte de llegar para sumarme en este momento que es un hito